¡Está bien, gracias! ¡Eso le canto que hacía ya señoras! ¡Aquí está el susto! ¡Preparé las cámaras! ¡Tengo listo! ¡Eso es con él! ¡Sí! ¡No está! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí lejante! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aca no fue bien! ¡Haciendo la copa! ¡Fanáctima! ¡Se lo mandan a recorrerlo! ¡No hay tiempo! ¡No hay precio! ¡No hay dinero! ¡No hay dinero!